Estamos con Moisés David, habitante de Rupinera. Mamá, ay, ve, el papá tiene cana, no sé si ella se lo crea. Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver, se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé. Sí, un montón de mujeres se me llevaron, lo mejor de mi vida sentimental. Hay unas que me pagaron mal y otras que muy bien se portaron. La vida me ha golpeado más de dos veces, pero yo he sido un hombre muy optimista. Ay, ve, gracias Virgen del Calme por dame tantas cosas bonitas. Por ejemplo, he visto una mujer que ha sido como la madre mía de Luis Ángel, el santo Rafael de Diomedes, de Gran Martínez Lía, de Luis Ángel. El santo Rafael de Diomedes, de Gran Martínez Lía, de Luis Ángel. El santo Rafael de Diomedes, de Gran Martínez Lía. Para Caricuado hoy, talento infantil. ¡Aplausos!